Feria Internacional del Libro 2024 en Santiago de Cuba. Del 20 al 24 de marzo en el Centro Histórico de la Ciudad, Calles en Ramadas y Heredia. Dedicada en Santiago a los poetas José Orpigalí y Efraín Naderó. En la jornada inaugural de la Feria del Libro, Santiago Guerra, se habló sobre literatura brasileña contemporánea. Se presentaron varios volúmenes y se entregó la distinción José Soler Puit a la Biblioteca Provincial Elvira Cape y al Museo Emilio Bacarrí Moró. En ocasión del aniversario 125 de la fundación de estas instituciones. En la sala de presentaciones José Soler Puit de la librería Ateneo Amado Ramón Sánchez. Se dialogó sobre la poesía brasileña de los últimos 50 años. El poeta, promotor cultural y pedagogo del gigante suramericano Marcelo Freddy tuvo a su cargo la conferencia primera de la Feria del Libro en la Ciudad Héroe. La intención mejor de nuestra presencia acá es fortalecer los lazos que ya tenemos con la edición de Santiago en el Centro de Lectura, a través de Oscar Cruz, que posibilitó un proyecto como Knockout, la antología de poetas cubanos que publicamos en Brasil, de la antología Once Poetas Brasileños, La Selección, que publicamos acá en Cuba en las ediciones de Santiago. Que es un panorama de la poesía joven brasileña, pero Brasil es un país muy grande, tenemos muchos otros poetas, y también prosa, que nos gustaría ver circulando acá en Cuba también. Se presentaron volúmenes de ediciones Santiago y de las casas editoras Letras Cubanas, Caminos, Casa de las Américas, y se incluyó el volumen en formato digital del otro lado de la cinta amarilla del escritor Junier Riquenes. Es un libro que a mí me hizo muy feliz, me hace muy feliz de hecho, porque contiene o recoge crónicas que se publicaron, sobre todo en las redes sociales y en el universo digital en tiempos de COVID. Es como los santiagueros y las santiagueras pudieron o pudimos, porque también fue así, y el libro parte de experiencias personales, de cómo resistimos en Santiago de Cuba en esos periodos de cuarentena, de encierro y de resistencia. En la biblioteca, Elvira Capa y la unidad artística en el bolsillo del duende dio la bienvenida al espacio Tesoro de Papel. Ellos han preparado cuentos y poesías de casi todos los autores que se van a presentar aquí en Santiago, y entonces quieren estar en todos los espacios, pero además vamos a recibir al público en la entrada de la biblioteca con susurradores. Los niños van a estar susurrándole al oído, al público, poesías, cuentos cortos. El programa colateral de publicaciones digitales sesiona también en la biblioteca Elvira Capa. Vamos a tener también espacios el segundo día sobre publicaciones digitales científicas, es decir, las revistas y libros dedicados a la salud, con la colección de autoídeos de la Editora de Oriente. El capítulo santiaguero de esta fiesta literaria tuvo entre sus primeros reconocimientos la entrega de la distinción José Soler Puit a la biblioteca Elvira Capa y al Museo Emilio Bacardí Moró en ocasión del aniversario 125 de la fundación de estas instituciones. Continúa la Feria del Libro en Santiago de Cuba. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias.